Y se acercaron a estos muchachos, ellos retrocedieron y aquí está la expectativa. Eso es un poco de las armas que tienen convencionales los muchachos. ¿Qué tipo de ayudas, qué tipo de armas están fabricando para enfrentarse a la guardia, muchachos? Esto es la única defensa, no somos vamos lotos. Esto es lo único que tenemos, y piedras. ¿Con qué los está reprimiendo la guardia? ¿Qué armamento tienen del lado de allá? ¡Baina! ¡Nos están lanzando balas! ¡Bala, perdigón! ¡Bala, ligero! ¡Nos están lanzando balas! ¡Bala, ligero! ¡Están disparando con balas de verdad a la gente que sale a luchar por su país! ¿Ah? ¿No le das pena? ¡Ayúdennos con esa maricuna! Esa es la petición que tienen estos muchachos y hay que decirlo, todos y la gran mayoría de acentos venezolanos, muchachos de diferentes municipios del estado Táchira sobre todo. Estamos aquí en la poca, que todos los guardias, para que se escuchen ellos y vean las noticias, que todos los guardias que quieren entregar a nosotros, a manos abiertas aquí, todos los que los vamos a entregar a las autoridades. Mándele un mensaje a las fuerzas militares venezolanas, a través de TV Cúcuta, para los guardias que quieran salirse de la dictadura y venir acá, ¿cómo van a ser recibidos? No, aquí van a recibir Guardia Nacional Bolivaria de Venezuela, la van a ser recibidos, con la mano abierta a favor de nosotros, nadie le va a hacer. ¿Cuántos guardias van en este momento que se han entregado? No, como 140, más de 140. ¿Han estado testigos de la entrada? ¡Claro! ¿Lo hemos apoyado, le hemos dado comida? ¿Cómo es por la trocha? ¿Cómo es? ¿Quién me cuesta el frente? Ellos se vienen del frente, pero escondidos los demás. ¿Quién me cuesta el frente? Porque los amenazan, que no lo amenazan. No amenazan, le tienen amenazado que si se van... ¿Y ustedes le prestan seguridad para entregar? ¡Claro, claro! Bueno, el mensaje, ¿quién quiere enviar un mensaje al ejército venezolano, a los guardias? ¡Nosotros, hermanos! ¡Nosotros, hermanos! ¡Es un ordenamiento que quieran defender a nuestras reflexiones, la Guardia Nacional! ¡Es que hay reflexiones! ¡Todos somos seres humanos y todos tenemos familia, mi gente! No sé, es que se engañan. Se decía que había muchos colombianos, yo escucho muchos jóvenes venezolanos. ¡Venezolanos lo que somos! ¡Nicaraca! ¡Nicaraca! ¡Mérida, Mérida, Mérida! ¡Carabobo, Valencia! Aquí están. Esta es la situación que se vive a esta hora de la mañana aquí en el puente Francisco de Paula Santander. Más de 20 jóvenes venezolanos listos para volver a enfrentar a la Guardia Nacional, volverlas a enfrentar con bombas, molotov, con caucheras, mientras la Guardia Nacional, según ellos, lo reprime con perdigones y con armas de fuego, con bala. Por eso los heridos de los últimos días y por eso la situación de indignación que se ve a esta hora de la mañana en estos muchachos que van a seguir en pie de lucha, como lo afirman, pero están buscando un objetivo bien importante y nos lo acabaron de decir. Ellos están en continua comunicación con varios Guardias Nacionales venezolanos que se han acercado a algunos de esos líderes a decirles que se quieren entregar, pero tienen miedo. Ellos acaban de ofrecer sus oficios, por decirlo así, para que el Guardia Nacional o miembro del Ejército Venezolano que se quiera pasar al lado colombiano van a ser recibidos y protegidos por ellos mismos para ser entregados a las autoridades colombianas. Información en vivo y en directo que registramos en el puente Francisco de Paula Santander que une a San José de Cúcuta, repetimos, con el municipio fronterizo de Pedro Mario Oreña. Recuerden que son cuatro puentes internacionales los que unen a Colombia y Venezuela por el departamento norte de Santander o a través del área metropolitana de Cúcuta. El Simón Bolívar que une a San Antonio del Táchira con la parada en el municipio de Villarrosario. Este, el Francisco de Paula Santander, que une a Pedro Mario Oreña con la población colombiana de San José de Cúcuta. El puente binacional de Tienditas o Puente de la Unión, que es donde están la mayoría de las ayudas en bodega, pero como está cerrado su acceso, ahí no se han presentado ningunos enfrentamientos. Y quizás uno de los puentes que ya ha sido, por decirlo así, tomado por la comunidad venezolana, el Puente Unión que une al municipio colombiano de Puerto Santander con el municipio venezolano de Orope. Allí hay gran cantidad de población venezolana que ya, desde el día de ayer, tomaron control de ese puente y donde continúan los enfrentamientos entre guardias nacionales, ejército venezolano y comunidad venezolana. Información en vivo y en directo a través de tvcúcuta.com. Cuando vemos un puente Francisco de Paula Santander lleno de fuerza pública colombiana. Al lado derecho pueden observar miembros del Escuadrón Antidisturbios, el ESMAD. Ahí lo ven debajo del puente. Al otro lado vemos miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta, también con el apoyo de Migración Colombia, que son los primeros contactos que están haciendo para recibir de manera respetuosa a los miembros de las fuerzas militares venezolanas que se están entregando y que ya superan los 160 efectivos que ya están en territorio cucuteño y ya están siendo atendidos por los organismos colombianos. Aquí saliendo del puente todavía se ve alguna prensa nacional e internacional y vamos a acercarnos un poco hacia lo que es la parte de abajo del puente que siempre presta alguna atención. Estamos en vivo y en directo y se une a la transmisión Carolina Marín, que ayer estuvo por horas debajo del puente Francisco de Paula Santander en plenos enfrentamientos entre la Guardia Nacional venezolana y algunos de los manifestantes. Vamos a hacer un pequeño paso por debajo del puente con mucho cuidado, muchachos, y le mostramos al mundo qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Cuando repetimos hay una especie de hora cero, Carolina, con los buenos días, hay una especie de hora cero. Los manifestantes dicen que hacia las seis, seis de la tarde, ellos entran o entran, o después de las seis a cualquier hora y esa es la gran expectativa. Así es, Gabriel. Ayer, el día de ayer, tensiones se vivieron en ese puente y queremos hacer la salvedad, Gabriel. Los mismos muchachos son los que convocan a la prensa nacional e internacional porque finalmente la prensa les sirve a ellos como escudo y como garantía para que salvaguardar sus vidas. Entonces, nosotros siempre estaremos ahí en el punto de la noticia. Estaremos acá en el puente internacional Francisco de Paula Santander, donde vemos que allá ya el ESMA se está preparando. Ellos están pendientes de salvaguardar las vidas de los ciudadanos que habitan el sector del Escobal. Vamos a intentar, vamos a intentar bajar y mostrar un poquito cómo está la situación debajo del puente. Estamos en vivo y en directo. Vamos a terminar la transmisión. Un poquito de imágenes de lo que se vive. Ahí está la gente del ESMA. Vamos a ver qué órdenes tienen del coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, si podemos acercarnos a la zona caliente, por decirlo así, donde ya hay varios manifestantes listos y apostados para lo que es este proceso de lucha para la entrada de ayudas humanitarias. Muchachos, ¿podemos hablar con alguno? ¿Quién puede hablar con la prensa? Vamos, sigamos por acá. Hola muchachos, hay compañeros de ustedes debajo del puente. ¿Cuál es la información para la gente y el llamado a las fuerzas militares? Nos dicen que hay muchos guardias que quieren entrar hacia Colombia, pero que les da miedo. ¿Han podido hacer contacto con...? Estamos esperando respuestas. Nos dijeron que hasta las seis están esperando para ver qué se hace. Porque ni nosotros queremos violencia, pero ellos no necesitan a eso, ¿sí me entiendes? Porque no quieren dar su brazo a torcer, ya basta todo lo que está pasando en Venezuela. ¿Se le está acercando mucho a Guardia Nacional a decirle cómo hace para venirse para acá? Hay gente, si quieren, si quieren, pero no hayan cómo porque tienen miedo. Piensan que aquí le vamos a hacer algo, pero no. Le decimos que todo Guardia Nacional que quiera entregarse, que quiera unirse a esta resistencia para cambiar el destino de nuestra Venezuela, lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Acompañan a TV Cúcuta debajo del puente, cinco minutos, muchachos. Vamos. Imágenes en exclusiva, tvcúcuta.com, con algunos de los manifestantes que están determinados a continuar en pie de lucha. Repetimos, mientras vemos del lado colombiano, hay que decirlo, ejército colombiano, obviamente salvaguardando el territorio nacional. Estamos en vivo y en directo a través de TV Cúcuta, a las 10.30 de la mañana en Colombia, 11.30 de la mañana en territorio venezolano. Les podemos confirmar que sigue la resistencia, siguen las intenciones de entrar las ayudas humanitarias. Hay expectativa en el día de hoy, sobre todo en horas de la tarde, a cualquier hora, como ellos lo han dicho, pueden haber otros intentos para subir o para entrar ayudas humanitarias o para despejar los puentes internacionales. En este sector estamos llegando al lecho o lo que se llama la ronda del río Táchira, que es la línea divisoria entre Colombia y Venezuela. En este sector ya estamos viendo efectivos de la Policía Nacional Colombiana, ejército colombiano, del lado colombiano, por supuesto, salvaguardando lo que es la seguridad de todas las personas que se encuentran en territorio venezolano. Bueno, estamos en vivo y en directo a través de www.tvcucuta.com. Bueno, muchachos, cuando han habido enfrentamientos en las últimas horas, ¿el mundo debe saber es contra la guardia venezolana o son los llamados colectivos? ¿Quiénes están defendiendo la parte venezolana debajo del puente, los colectivos o la guardia? Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos, ahí están uniformando a todo el mundo, policía y todo, pero se nota de lejos que es un colectivo. Hay colectivos disfrazados, ellos son los que están disparando contra nosotros. Se habla de colectivos disfrazados de fuerzas militares porque se les ve de lejos que hay algunas insignias y sobre todo en la parte del calzado se les observa que no son efectivos oficiales del régimen, sino colectivos armados por el régimen y enviados a matar. También se dice lo de los presos de Santana, ¿eso es verdad? ¿Han podido ver ustedes gente de uniforme amarillo, de reclusos de Santana, reprimiéndolos, muchachos? No, pues Santana sabemos si no hay aquí o no porque eso lo traen, eso los uniforman allá y los mandan para acá, eso no van a hacer tan locos de mandar a los de amarillo y vainas como están vestidos allá, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces si los mandan, los mandan a como, a como viste en la guardia, los colectivos y todo eso, ¿no? ¿Quién de ustedes ha sido testigo de la entrega de un guardia? ¿Quién estuvo en el momento que se han entregado los guardias en las últimas horas? ¿Alguno de ustedes para que nos cuenten cómo se da esa situación? No, pues yo estoy de este lado y todavía no he visto que se entreguen ninguno, como he estado aquí abajo, no. ¿Alguno de ustedes ha estado pendiente? ¿Usted ha sido testigo de la entrega de alguno de los guardias cuando llegan? ¿Le dicen que llegan es por la trocha? No, ellos se entregan es por arriba del puente, se entregan directamente a los funcionarios colombianos. Ah, atraviesan el puente corriendo y... Sí. Bueno, esta es la situación a esta hora de la mañana, 10.33, estamos en vivo y en directo. Estamos llegando a la línea limítrofe, debajo del puente Francisco de Paula Santander. ¿Cómo estás? Escúchame, todo bien, mira. Hay demasiados periodistas allá, ¿viste? ¿Cuánto tiempo podemos estar? Ahorita a las 11 escapan todos, porque no pueden saber todo lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Porque aquí estamos trabajando. Bueno. Perfecto, entendemos. Tranquilo que entendemos. Claro que sí, estar describiendo la situación y las estrategias, obviamente para ellos, nosotros desde el punto de vista imparcial, pues para ellos no es nada provechoso, por decirlo así. Sin embargo, nos han permitido la llegada hasta este punto. Estamos en vivo y en directo, vemos periodistas internacionales. Está por aquí la corresponsal venezolana de TV Cúcuta, Natacha Vásquez, con su equipo bélico para protección. Y nos han dicho que a las 11 nos vamos. ¿Por la venezolana? ¿Qué? A las 11. A las 11 porque... Perfecto, quería preguntarle, alguno de ustedes que fue testigo de la llegada o de la entrega de los guardias nacionales, ¿cómo es la situación y qué mensaje le mandan ustedes a la guardia venezolana? ¿Usted estuvo en ese momento cuando se han entregado? ¿Cómo es la situación? Ellos se entregan y nosotros ya hablamos, claro, que nosotros no le vamos a hacer nada a los guardias nacionales. Lo que se entrega le vamos a dar protección. Lo que nosotros queremos es paz, nosotros aquí estamos pacíficamente, nosotros no queremos peor con ellos. ¿Qué pasa? Nosotros lo que esperamos es que ellos, si ellos nos tiran, nosotros tiramos, porque tampoco nos vamos a dejar joder. Ok. El llamado a la guardia venezolana, cuando llega el guardia venezolano a entregarse, lo hace por encima del puente, por la trocha, ¿cómo se están entregando? Por la trocha y por arriba se pueden entregar, pero uniformados se entregan. Nosotros no le vamos a hacer nada. Ahora, únanse, únanse, padres, únanse, únanse. No son venezolanos, ustedes no son venezolanos, ustedes no tienen familia, no tienen corazón. Ustedes no tienen corazón. Entregan armamento y tírense para acá que nosotros no le vamos a hacer nada. Únanse, únanse. Esa es la cuestión, nosotros queremos que se unan. Ustedes también tienen familia. Este es el principal mensaje en la mañana de hoy de parte de estos muchachos venezolanos que están defendiendo la ayuda de las entradas. ¿Qué pasó? Hay alineamiento para que se entreguen, para que estén claro. Desarmados. Se traen todos sus papeles. Todos. Los papeles se les quitan aquí para revisarlos. Uniformados. Sueltan. Si se puede traer el fusil, se lo traen. Y la pistola. ¿Usted qué es? Claro, porque la necesitamos. La vamos a recibir bien. La vamos a prestar el apoyo, la vamos a la protección. ¿Y ustedes los entregan a las autoridades colombianas? Sí, nosotros se la entregamos a las autoridades colombianas. Ya ha pasado, ya ha pasado en la mañana de hoy. ¿Quién estuvo presente? Para que me cuente, ¿cómo fue? ¿Llegó el guardia por dónde? ¿Llegó el guardia por dónde? Fueron tres. Llegaron por arriba por el puente. Entre ellos hubo un general. Se entregó un general, imagínate. ¿Quién estuvo cuando llegó el de hoy? Cuando se entregó el último de hoy. ¿Usted cómo fue la situación? Explíquenos. Bueno, él tenía cuatro días huyendo con una persecución a su familia, a su mamá. Y él nos estuvo comentando que después de cuatro días sobre la montaña y caminando y todo eso huyendo, él pudo llegar a territorio colombiano. Y aquí arriba lo recibió la gente de migración. Le pidieron todos sus papeles y todo bien pasó y ya está con nosotros. ¿Entró por arriba del puente? Entró por arriba del puente. ¿Ustedes lo reciben con protección? Nosotros lo recibimos con total protección. Nosotros lo recibimos arriba y lo recibimos aquí. Sin armas, con pura piedra y vamos, no toman a lo que tenemos. Como decimos nosotros, nosotros no queremos violencia, nosotros queremos libertad. Y queremos libertad y paz. Ok, no quieren violencia sino libertad y paz. Y sobre todo también las ayudas humanitarias para salar a Venezuela. Hay una especie de hora cero. No vamos a ahondar en el tema porque es una estrategia de ustedes, pero hay una especie de hora cero. Pero de que pasa hoy, pasa hoy. No hay mal tregua de nada, estamos cansados, estamos cansados. Se les informa a los guardias que no se entregan, que se van a morir si nosotros los pescamos. No hay nada, se mueren. No hay tregua. Así como la orden del gobierno, que ellos tienen órdenes de disparar contra nosotros, nosotros disparamos contra ellos. Y los vamos a matar si nos entregan. Somos pacíficos. Somos pacíficos. Somos pacíficos hasta que ellos respondan. Queremos libertad. Queremos que entre la ayuda humanitaria. No queremos más muertos, pero si ellos tientan contra nosotros y usan las armas, nosotros vamos a luchar por Venezuela. ¿Tenemos conocimiento de algunos combates hoy en la mañana en Ureña? ¿Cómo está la situación en Ureña? ¿Qué se ha dicho? ¿Hay enfrentamientos en la mañana? Tenemos mucha contacto con nuestra gente que está allá. ¿Esa es la situación? Tenemos conocimiento, que hay colectivos, que hay cuerpos del FAE a los alrededores de las trichelas y de la frontera. Nosotros no tenemos miedo. No tenemos miedo. Vamos a ofrecerle a los televidentes del mundo unas imágenes de lo más cercano que podamos de la línea venezolana. Retoma la transmisión. Carolina Marín, Giovanni Hernández. Estamos en directo. Momentos tensos. Así es, Gabriel. Nos vamos a acercar con el permiso de las personas que se encuentran acá, quienes han convocado a los medios de comunicación para salvaguardar sus vías. Acá nos van a describir un poco. Eso nos describe un poco el panorama que estamos viendo. Ese ya la raya ya, la cruzada para Venezuela. Después del río, ¿sí? Después del río, Venezuela. Este es el río que divide los dos países, hermanos. Eso quiere decir que aún no se encuentra. Nos encontramos en territorio colombiano. Sí, sí, nos encontramos. ¿Qué mensaje enviarle y qué decirle a las personas? Ustedes están acá por una lucha, por una lucha social. Claro que sí. Estamos luchando por nuestro país, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros abuelos. Se están muriendo muchos niños, muchos ancianos, por falta de medicamentos, por la atención, por la diabetes. Muchas enfermedades en Venezuela se están muriendo cada día niños y ancianitos, por falta de medicamentos, comida y alimentos. Y le deseamos al cañón de su madre, Maduro, que se retire y que retire las fuerzas armadas que están aquí, que son los guardias. Y los guardias que se quieren entregar, que nosotros los recibimos bien, que no disparen contra nosotros, que nosotros no tenemos armamento para disparar. Bueno, eso es lo que se vive en ese momento en la frontera colombo-venezolana, donde esas personas, Johanny, dicen que hoy va a haber una hora cero. No, no tenemos estrategias. Son las estrategias de él, los medios de comunicación, al igual que ayer TV Cúcuta.com, están aquí por el llamado de esas personas. Ellos mismos nos hacen el llamado a los medios de comunicación para todas las personas que el día de ayer se molestaron porque TV Cúcuta estaba transmitiendo en vivo. Queremos decirles que ayer ellos mismos nos hicieron la convocatoria a los medios porque finalmente somos unos garantes. A la Guardia Nacional ver medios de este lado no van a atacar contra los muchachos porque no pueden atacar a los civiles. Johanny, bienvenido a esta transmisión. Carolina, muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes, a todos nuestros cibernautas. Bueno, pues como usted lo ha dicho, lo ha dicho nuestro director, estamos en territorio colombiano. Del otro lado, nuestro querido amigo Arturo, nuestro compañero. Detrás de ese río, el río Táchira, allá es territorio venezolano. Y ellos, ellos hoy ahí dicen que parece que hay algo que se han dado cuenta, hay algo anormal. Han visto algún movimiento extraño aquí y se han puesto alerca, estamos en vivo y en directo. Parte, estamos ubicados en la parte inferior del puente Francisco de Paula Santander. Hay algunas caramuzas en este momento, vieron algún movimiento extraño del lado venezolano y todos se pusieron en alerta. Estamos en toda la mitad del puente, pero en la parte de abajo del puente, sobre la línea fronteriza. El río que observan es el río Táchira. Ese es el límite de Colombia y Venezuela, el río Táchira. Ellos observan movimientos extraños e inmediatamente se activan. Tenemos que decir que del lado venezolano no observamos en este momento nada. Sin embargo, hay gran tensión en este momento. Se acomodan los periodistas, por favor, de TV Cúcuta, acomodémonos detrás. Nos están pidiendo por seguridad que nos acomodemos. Hay momentos tensos en este instante. Estamos en vivo y en directo. Aquí hay más de 100 muchachos venezolanos defendiendo lo que ellos dicen, la entrada de las ayudas y la libertad de su pueblo. Vamos de nuevo hacia el lado. Ven ustedes cómo se están fabricando sus armas convencionales. Y nosotros seguimos acá, en esta situación tensa. Y así va a estar durante todo el día, Carolina. Podemos ver esa escalera. Miren esa escalera que han construido los manifestantes. Para tomar acceso rápido al puente, una escalera hecha con troncos que da la posibilidad de subir rápidamente al puente. También hay muchachos haciendo la fabricación de las caucheras. Y esa es la información que le podemos dar. También vimos ayer mucha gente cucuteña que está dejando sus ayudas, agua, también diferentes aspectos que les pudieran ayudar. Bolsas de agua, que es lo que también estaban dejando ayer en el puente, en el parque Simón Bolívar. Bocadillos, alimentos que le puedan dar fuerza a esas personas que están luchando. Pero hay puntos de acopio como es el puente Simón Bolívar y otros puntos en la ciudad donde personas que hacen como una especie de ayuda humanitaria para ayudar a esas personas. Acá ellos reciben todos los alimentos que les puedan brindar. Bocadillo y agua es lo que ellos más piden para tener energía. Listo, nos han dicho que ya es hora de salir. Se va complicado. Una última pregunta, muchachos. Ayer en Cúcuta, en el parque Simón Bolívar, estaban los cucuteños reuniendo agua, bocadillos. ¿Qué se utiliza para los gases? Vinagre. ¿Les ha llegado esa ayuda? Sí, todo nos ha llegado, gracias a Dios. Sí, todo ha llegado. Ok, esta es la situación. Ya nos están diciendo que tendremos que salir y vamos a salir del sitio atendiendo las recomendaciones de ellos mismos. Que repito, son los que prácticamente se están encargando de recepcionar a los guardias venezolanos que han desertado en las últimas horas, dándoles garantías de seguridad, entregándolos de manera pacífica a las autoridades colombianas. Esta es la situación que se vive en el puente Francisco de Paula Santander, cuando ya nos dirigimos a la parte de arriba del puente a terminar esta transmisión. Y vamos a ver si en la parte de arriba podemos entrevistar o hablar con alguna autoridad colombiana, algún miembro de la policía, del ejército o de Migración Colombia, para que nos cuente qué se está esperando, cuál es la orden que viene de Bogotá. Recordemos que están el grupo de Lima reunido desde la capital de la República y esperemos que hayan noticias que tengan que ver con paz, que tengan que ver con la solución de este conflicto. Y vamos a retomar toda la invitación. Esto es lo que nos vienen a mostrar estos muchachos. Estos son los mismos artefactos, Gabriel, que el día de ayer pudimos evidenciar con las cámaras de TV Cucuta. Y con los cuales eran amedrentados los migrantes que están en la resistencia por Venezuela, para que las ayudas humanitarias lleguen a su país. Ya nos vamos acercando nuevamente a la entrada del puente Francisco de Paula Santander. Por indicaciones de los muchachos nos tuvimos que retirar. Ellos van a hablar en privado sobre los pasos a seguir en este puente que ha sido tomado desde el día de ayer, Giovanni. Desde el día de ayer esos muchachos han estado acá en pie de lucha. Sí, desde el día de ayer. Y pues, como lo han dicho varios de sus líderes, tienen unas estrategias para hoy. ¿Pasan o pasan? Porque esta ayuda humanitaria tendría que haber pasado el 23 de febrero. Hoy estamos a 25 de febrero, día lunes. Y hasta el momento las ayudas humanitarias, desafortunadamente para el pueblo venezolano y para la gente que está esperando comida y medicinas, que es lo que vienen de ayudas humanitarias de los gobiernos extranjeros, no han pasado. Vamos subiendo ya poco a poco al puente internacional Francisco de Paula Santander, porque ya nos han pedido los muchachos que vayamos saliendo de la prensa nacional y extranjera, porque ya van a ser una reunión muy, muy, muy secreta. Entonces no quieren que la prensa grave absolutamente nada. Entonces esperemos que hoy, como dicen ellos, es el día de entran o entran. Porque hasta mañana el gobierno colombiano va a abrir la frontera del lado colombiano, mientras que del lado venezolano, como lo dijo el presidente constitucional, el señor Maduro, ha cerrado la frontera indefinidamente. Entonces hay que esperar, porque en estos momentos hay más de 3.000 venezolanos en la zona de frontera, esperando que abran la línea fronteriza para poder pasar, llevar alimentos, llevar medicinas, porque se sienten maniatados. Quieren ir a su país, pero desafortunadamente por el cierre de frontera que decretó el tema del presidente venezolano y el tema del presidente Duque, se está cerrada la frontera hasta el día de mañana. Bueno, ya como podemos observar acá, llegamos a lo que es el paso al puente Francisco de Paula Santander. Observamos ESMAD, que desde el día 23 de febrero hacia las 7 de la noche hicieron su arribo al puente para salvaguardar, evitar cualquier tipo de disturbios. Retomamos con nuestro director Gabriel Angarita. Vamos a tratar de buscar alguna autoridad que nos dé una información oficial. Claro que sí, estamos pendientes de información oficial, de Migración Colombia, del ejército colombiano, de la policía colombiana, mientras estamos llegando acá ya al punto superior. Esta es la entrada al puente Francisco de Paula Santander, en el sector de Colombia, donde están las oficinas de la DIAN, y así sigue la situación. Gran cantidad de periodistas del mundo en este momento, pendientes de la situación. Y muchos habitantes de zona de frontera que están al lado colombiano expectantes de lo que pueda pasar en las próximas horas. TVCúcuta.com con toda la información. Y desde acá vamos a terminar esta transmisión, pendientes de nuestro canal, que vamos a estar en vivo desde el puente de Tienditas. También vamos a ir al puente Simón Bolívar. Y también, por supuesto, estaremos conectados con la capital de la República, en lo que es esta reunión importantísima del Grupo de Lima, con funcionario norteamericano, secretario de Estado Mike Pence, a bordo. Cuáles serían las directrices en esta reunión de presidentes del hemisferio, y sobre todo, gran expectativa y preocupación en la zona de frontera, sobre todo, la zona colombiana, San José de Cúcuta, que vive una tensa calma y una gran preocupación, por lo que pudiera ser un inminente conflicto bélico, que no serviría para ninguna de las dos partes, valga la pena decirlo. Pero aquí estamos, al frente de la información y al frente de las noticias. Gabriel Angarita, Carolina Marín, Giovanni Hernández, Richard Contreras y Kevin Orozco, el equipo de TV Cúcuta, desplegado por toda la frontera, junto con nuestro productor y camarógrafo Arturo Figueroa. Toda la línea fronteriza se la vamos a mostrar a partir de este momento. En nuestros próximos contactos no se despeguen de TV Cúcuta. Recuerden nuestros contactos, tvcucuta.com, nuestra página web, en Facebook TV Cúcuta, en Twitter estamos también conectados como arroba TV Cúcuta C, en Instagram, arroba TV Cúcuta es tuyo. Todas estas informaciones en el YouTube de TV Cúcuta, toda la información, todos los en vivos, por todas nuestras redes sociales, en la frontera, TV Cúcuta, con la información de último minuto. Buenos días para todos.